entonces ustedes y yo estamos como Tomás no estábamos y porque no estábamos los evangélicos dicen una cosa y los católicos dicen otra ¿a quién creerle? como no estaba, ¿qué hacemos nosotros cuando? en esta tarde y quedarás en el estado y al santo ser que van a hacer de ti le pondrás por nombre de Jesús y él se va a encargar de salvar la humanidad entera de sus pecados ella dijo he aquí la esclava del señor hagas en mí conforme tu palabra y desde aquel momento el ángel se retiró de su presencia y dice el señor en su palabra que aquella tarde la Virgen María la cubrió el Espíritu Santo y por obra del Espíritu Santo quedó en estado de embarazo y dice la palabra que a los nueve meses estaba pariendo aquel hijo el cual le puso como le dijo el arcángel Gabriel por obra del Espíritu Santo mandado del padre y entonces dijo Juan 1.1 y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo estaba en Dios y Dios estaba con el verbo Juan 1.1 por favor en el principio y el verbo estaba ante Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y el verbo se hizo carne puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria la gloria que recibe del padre el hijo único en el todo era don amoroso y verdad y verdad muy bien gracias Jesús habiendo nacido en este mundo dice la palabra que la tierra que estaba en profundas tinieblas miró una luz que resplandeció y se miró la gloria de Dios por primera vez aquí en la tierra la gloria de Dios manifestada en este mundo a través del bebé hecho carne de parte del Dios altísimo y le dijo a María y ese verbo que van a ser de ti ese bebé será llamado hijo del altísimo pero nunca se casó el Espíritu Santo con María sino que solamente la cubrió con su sangre eso es con su presencia eso es lo que dice la palabra porque dice la palabra misma que los hombres vienen de sangre y carne y dice la palabra que la sangre bajó del cielo nuevecita diferente a toda la genealogía de los hombres y esa sangre preciosa que se empezó a fecundar en el vientre de la Virgen María nació y ya venía con el destinatario total de darnos salvación y vida eterna dice la palabra de Dios que cuando Jesús empezó a crecer empezó a caminar por este mundo declara la palabra que nunca se halló mentira en sus labios ni jamás un fraude en su boca Isaías capítulo lea por favor primero primera Pedro dos veintidós usted hermana lea Isaías cincuenta y tres nueve él no conoció pecado ni en su boca se encontró engaño amén cincuenta y tres nueve fue sepultado junto a los malhechores y su tumba quedó junto a los ricos a pesar de que no cometió violencia ni nunca salió la mentira de su boca gloria a Dios cuando le da un aplauso al señor por eso cuánto se lo da gloria a Dios palabra de Dios Jesús nunca pecó nunca se dio engaño en sus labios y en su boca mentira por eso dice la palabra que Jesucristo cumplió los diez mandamientos por ti y los cumplió por mí para salvarnos porque nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados y habiendo cumplido los diez mandamientos entonces dice la palabra que empezó la forma de cómo votar el pecado de tu vida y de la mía porque en su sabiduría buscó a ver en qué estaba la vida y encontró que la vida está en la sangre porque si una persona se da un piquete en una pierna recibe un balazo en cualquier parte y hay un derramamiento de sangre no vive para contarlo y Jesús en su sabiduría encontró que la vida está en la sangre entonces la muerte le aconteció a Dan y Eva por causa del pecado y la paga del pecado es muerte Romanos capítulo 6 verso 23 hoy día es lo mismo la paga del pecado es muerte para todos y si la paga del pecado es muerte ustedes y yo estábamos fritos estábamos perdidos en delitos y pecados el pecado paga el pecado paga un salario y es la muerte ahí está el pecado tiene un salario y es la muerte y saben qué Jesucristo amándote tanto Jesucristo amándote tanto a ti que me miras en la televisión a ti que me miras en el Facebook a ti que me miras allá donde estás en tu cama en tu rincón date cuenta que Jesucristo tanto te amó que él derramó su sangre hasta la última gota de su sangre por amor de tu persona para salvarte y darte vida eterna Cristo Jesús nuestro Señor dale un aplauso al Señor y dale gracias porque él derramó su sangre para ti para limpiarse de pecado para rebotar el pecado de tu vida y darte salvación vida eterna porque la paga del pecado es muerte pero Cristo empezó a derramar su sangre para el perdón de tus pecados porque la sangre preciosa color carmesí limpia de todo pecado si como la grana fuera en tus pecados como blanca grana serán emblanquecidos después de ser emblanquecidos en la sangre del Cordero y esos pecados fueron completamente aniquilados porque Jesús le pagó de contado a la muerte por tus pecados una vez que Jesús le pagó a la muerte por tus pecados con su sangre entonces empezó la trayectoria rumbo hacia la cruz del Calvario porque la paga del pecado es muerte y Cristo Jesús subió hasta la cruz del Calvario a morir en tu lugar y cuando Jesús fue en tu lugar no nada más exigió públicamente el pecado sino dijo Padre en tus manos encogiendo mi espíritu cuando dijo eso también respondió algo precioso que sonó por el mundo entero y aún sigue sonando eso y dijo Padre con su mano es la obra que me diste para que en este mundo hiciera desde que nací de la Virgen María está hecho hecho está la salvación fue consumada y Él murió por ti en la cruz del Calvario y si murió por ti es porque te salvó de la muerte del pecado ¿por qué? porque la paga del pecado es muerte y Cristo murió por ti Cristo murió por ti pagando 100% tu deuda y si pagó tu deuda date en cuenta entonces date cuenta agua por favor está calentando el rayador déselo fuerte déselo fuerte porque el nombre de nuestro Señor de Jesucristo sea levantado sea orado sea bendecido y glorificado porque es el único que salva mis hermanos les amo en Cristo Jesús y yo no vine a predicar una religión yo vine a predicar un Cristo glorioso un Cristo maravilloso que me salvó me limpió y me justificó porque dijo en la cruz del Calvario ¡pare! consumado es todo está pagado y entonces mi hermano lo bajaron de la cruz y lo metieron en la tumba por tres días y entonces dice la palabra que a los tres días venció la muerte y le dijo muerte ¿dónde está tu aguijón? sepulcro ¿dónde está tu victoria? primera de Corintios capítulo 15 versos 5 y 6 desde el 4 por favor pues así nadie podrá decir que fue bautizado en mi nombre primera de Corintios capítulo 15 versos 54 en adelante cuando nuestro ser corruptible se revista de incorruptividad y esta vida mortal sea absorbida por la inmortal entonces se cumplirá la palabra de la escritura que victoria tan grande la muerte ha sido devorada ¿dónde está oh muerte tu victoria? ¿dónde está oh muerte tu aguijón? oh sepulcro tu aguijón así que ¿dónde está oh muerte tu aguijón? ¿dónde está sepulcro tu victoria? porque porque todo aquel que cree en Cristo sin dudar el que cree en Cristo sin dudar se le hace real la salvación y la vida eterna capítulo 5 de Juan verso 24 se le hace real de cierto de cierto les digo el que escucha mi palabra y crea que me dio tiene vida eterna y no vendrá en el futuro a condenación porque ya pasó de muerte a vida tres aspectos tiene ahí primero tiene vida eterna presente no vendrá futuro ha pasado del pasado desde el día que le creyó a Cristo con todo su corazón que le cumplió mandamientos lo salvó que dice que ninguno pudimos cumplir mandamientos porque una maldición existe sobre todo aquel que quiere cumplir los mandamientos pero no puede por eso escrito está maldito todo aquel que no los cumpla otro por favor Colosenses capítulo 2 verso 14 Colosenses 2 Colosenses capítulo 2 verso 14 dice la palabra de Dios preciosamente dice porque Él canceló la deuda que había contra nosotros que nos era contraria que nos daba guerra porque dijo no mientas y tú mientes no decías la mujer de tu prójimo y tú la deseas esos son los mandamientos que nos acabaron sencillamente con un solo mandamiento no mientas todos estamos acabados anuló el comprobante de nuestra deuda esos preceptos que nos acusaban lo clavó en la cruz y lo suprimió les quitó su poder a las autoridades del mundo superior las humilló ante la faz del mundo y las llevó como prisioneros en el cortejo triunfal de su cruz ahí completamente le dio al mundo a saber que Él le había dado completa libertad al mundo porque Él cumplió los mandamientos para salvarte derramó su sangre para limpiarte y por morir tú en la cruz del Calvario morir tú por tus pecados y pagar tu deuda y te vas a ir al infierno Jesucristo tomó tu causa tomó tu lugar y subió a la cruz del Calvario a morir en tu lugar a morir en tu lugar a morir en mi lugar y dijo Padre con su mano todo está pagado Romanos capítulo 10 verso 4 dice la palabra es Cristo Jesús el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree porque la ley lleva a Cristo y es entonces cuando por la fe se llega a ser justo ahí está por la fe Efesios capítulo 2 verso 8 9 y 10 por favor porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no es de ustedes es un don de Dios es un regalo de Dios es un auténtico dice el americano es free ¿cómo se llama aquí el 81? free ¿qué? free way ok entonces Jesús nos ha hecho un free way al cielo por medio de su sangre derramada por medio del cumplimiento de la ley para salvarnos por medio de su sangre para limpiarnos y por medio del sacrificio de la cruz en el Calvario para pagar tu deuda y la mía y nos ha hecho un free way al cielo y eso es con los 6 2, 8, 9 y 10 por favor porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no es de ustedes es un don de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe la salvación es una auténtica realidad hecho del Dios divino encarnado en el ambiente cuídense de que nadie los engañe con sabidurías o con cualquier teoría está leyendo colosenses dijo colosenses 2, 8 filipenses perdón Efesios también pueden leer Efesios Efesios 2, 8, 9 ya estaba escrito ¿verdad? presenten al pueblo por favor ustedes han sido salvados por la fe y lo han sido por gracia lo han sido por fe porque han sido salvados por fe y lo han sido por gracia porque a él le plació salvarlos y salvarle a él le plació porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna y la vida eterna es 100% real Jesucristo dijo todo aquel que cree en mí aunque esté muerto tiene vida eterna 9 y 10 de Efesios capítulo 2 tampoco lo merecieron por sus obras permita lo merecieron porque ustedes eran buenos por sus obras levanta su mano el que se salvó porque es bueno o porque puede hacer la voluntad de Dios o porque puede cumplir los mandamientos miren no hay ni uno ahora les digo una cosa levante su mano todo aquel que cree que Jesús vino a salvarlo gloria a Dios me da gusto mirar todas las manos arriba porque están escuchando algo que ustedes necesitaban escuchar yo felicito a Luis Toro porque él también se ha encargado de predicar el Evangelio y yo estoy afirmando completamente lo que está predicando porque se está predicando que Jesucristo es el único que salva es el único que revive es el único que distra todo el pecado está en el pueblo bíblicamente dice la palabra de Dios que no hay forma de que el hombre pueda salvarse no hay forma solamente una y Jesús dijo claramente allá en los evangelios dijo felices los hombres y mujeres dichosos los hombres y mujeres que no les sean tomados en cuenta sus pecados saben a quien no le va a tomar en cuenta al que se atreva a lavárselos el hazaño del cordero porque hay un cantito que yo me gustaba cuando estaba chiquillo y aún me sigue gustando cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ya tuvo piedad de nosotros saben por qué le hice una pregunta a un hombre que se llama Carlos y ese hombre me dijo oiga don Jesús venía oyendo y algo y una predicación que dijo que todos los que dicen están salvados están bien locos entonces le contesto yo al hombre dígame una cosa antes de contestar su pregunta le voy a decir esto y contéste usted primero usted que sabe a que vino el Señor Jesucristo cuando nació de la Virgen María cual fue su vuelta cual fue su destino a caer a este mundo me dice pues a salvarnos perfecto o usted cree que nació de la Virgen María creció sin pecado y sin culpa lo mataron lo latigaron lo crucificaron lo enterraron pero al tercer día resucitó y se fue a su patria y se fue a su patria celestial porque dijo que no era de aquí ahora yo les hago una pregunta a ustedes y aquí también que me están mirando en la televisión si Cristo vino a salvarnos nació y creció los sepultaron y resucitó y se fue se iría sin salvarnos y si se fue sin salvarnos entonces cual fue su vuelta a este mundo date cuenta que Efesios 2 8 dice claro porque podrás haber sido salvados por medio de la fe Dios usa una única razón una forma para salvar y es por medio de la fe y esa fe es que tú creas con todo tu corazón que Jesucristo derramó sangre para limpiarte te cumplió mandamientos para salvarte y para pagar el precio por tu pecado fue llevado a la cruz y si Él lo hizo y dijo que Padre consumado es todo está pagado porque entonces tú dudas que Cristo te haya salvado porque la salvación no es futuro la salvación es del pasado aleluya de ahí primera segunda de Timoteo capítulo 1 verso 9 la salvación es cuestión del futuro la salvación es cuestión del pasado Jesús dijo claramente que había venido a este mundo para salvarnos solamente permítame cuatro testigos y termine Él nos ha salvado y nos ha llamado permítame Él nos va a salvar Él nos ha salvado es tiempo pasado presente futuro dígalo dígalo fue pasado Él nos ha salvado dos mil dieciocho años a eso vino a salvarnos y Él nos salvó cien por ciento si en este momento cae un rayo y me mata para la gloria del Señor entro con la fe total de que Él me salvó cumpliendo mandamientos me limpió derramando sangre y me justificó porque Él murió por mí en la cruz del Calvario y yo lo creo que me salvó porque me cumplió mandamientos yo no estoy confiado en mí mismo yo estoy confiado en Él que Él me limpió de todo mi pecado porque la sangre del Cordero limpia de todo pecado y Él vino a salvarnos a limpiarnos y a justificarnos ahí está el texto solamente si alguno quiere anotar dos más Tito 3.5 quien nos llamó y nos llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino por su pura gracia y su pura misericordia Moisés actuaba en toda la casa de Dios Tito 3.5 pues no hubiéramos hecho pues no fue asunto de las obras buenas que hubiéramos hecho sino de la misericordia que nos tuvo ahí está mis hermanos una vez más lo voy a repetir fue a causa de lo bueno que tú eres o yo no no fue por los méritos o obras propias fue porque Él quiso salvarnos otra vez léamelo todo pues no fue asunto de las obras buenas que hubiéramos hecho sino de la misericordia que nos tuvo la misericordia que nos tuvo quiero decirte que un día yo me encontraba borracho desquiciado marihuana olvidado de la sociedad y saben que el día 6 de abril en el 190 a las 2 y media de la mañana el día 6 de abril ese día Jesucristo transformó mi vida ese día Jesucristo me dio el nacimiento de nuevo ese día Jesucristo entró en mi corazón y me salvó y me cambió y me transformó y ahora estoy listo para el día de su venida para que el día que Él venga en gloria sea arrebatado transformado en cuerpo de gloria y escaparme de los 21 juicios que vienen sobre esta tierra ¿cuántos quieren escapar? gloria a Dios aleluya 21 juicios 7 copas 7 trompetas y 7 así que escápese hoy ya se puede escapar con esto termino permita dice la palabra que todo aquel que recibe a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador se ha metido dentro de la salvación porque tomó un Salvador para sí hay algún jovencito por aquí un jovencito que no se haya casado o una joven que no se haya casado ¿eres casado? uno que no se ha casado ¿eres casado? le voy a hacer una pregunta nada más y termino está medio chileado uno que no está chileado ¿casado? levántame la mano muy bien le voy a hacer una pregunta joven ¿quién es la que está a tu lado? compañera de qué? de grupo muy bien si tú quisieras meterte en el matrimonio ¿podrías hacerlo sin una mujer? imposible ¿qué tienes que hacer para meterte en el matrimonio? conseguir otro vato ¿verdad que no? ¿serías capaz? no ¿verdad? te felicito por ello así que tú buscarías una mujer y mediante esa mujer tú 100% te puedes meter dentro del matrimonio en el momento que le digas fulanita de tal te recibo como mi esposa y prometo amar que será el fiel el resto de mi vida ella en viceversa dice lo mismo y se ha metido dentro de la salvación porque ha tomado una esposa para sí se ha metido dentro del matrimonio perdón y ha tomado una esposa para sí y se ha tomado una esposa para sí aunque los amigos digan que no está casado él 100% está seguro que está casado porque ya la recibió ¿o no? lo mismo y termino si una persona acepta a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador se ha metido dentro de la salvación y es hombre salvado porque ya tiene un Salvador para él ¿qué dijo Jesús? que solamente era el único que salvaba y solamente el único que nos cumplió mandamiento nos salvó derramó sangre nos limpió y nos justificó porque muriendo en la cruz dijo padre consumado es todo está pagado Dios me lo bendiga quiero decirles quiero decirles que les amo a todos ustedes en el amor de Cristo Jesús con todo mi corazón que yo si pudiera hacer algo más por ustedes con gusto lo haría pero yo solamente sé que podía darles la palabra que les llena de fe para que ustedes juntamente conmigo podamos llegar al cielo una cosa les digo mis hermanos es cuestión es cuestión de salvación no es cuestión de alguna religión o de algún credo es cuestión de que tomes a Cristo como tu Señor y tu Salvador denle un aplauso al Señor con todo con todo el respeto que merecen mi hermano ustedes vieron la pregunta que yo le hice antes de comenzar la pregunta que yo le hice y le aclaré usted puede hablar muchas cosas pero el mundo está necesitando que usted me diga que su iglesia es la iglesia de Cristo para nosotros creerle lo que nos diga y si no lo hace porque no tiene argumentos si quiere retrasar el video y verá que le dije y no se ponga a dar vuelta porque si usted da vuelta pierde la oportunidad de demostrarle al mundo que la iglesia de la iglesia es la iglesia de Jesucristo perdió la oportunidad de demostrarlo entonces al perder la oportunidad de demostrarlo no es porque él no lo quiera demostrar lo quiere demostrar pero no tiene como no tiene argumentos ustedes véanlo escóchenlo y eso se conocen de Biblia pero no tiene argumentos porque la iglesia por eso él dice yo no vengo a hablar de religión porque ningún protestante puede demostrar que su iglesia es de Cristo entonces no hablemos de religión porque si hablamos de religión que han descubierto que son fundados por hombres y no de Cristo la única iglesia fundada por Jesucristo es la iglesia católica y tenemos fundamentos él habló y dio una cita no la leyó pero yo sí la voy a leer él dio una cita y dice mi iglesia fue fundada en Pentecostés era la iglesia de Pentecostés yo quiero decirles queridos hermanos que eso no es verdad eso no es verdad y se lo voy a comprobar con cita Biblia que no es la iglesia de ellos la iglesia de Pentecostés el día de Pentecostés no es una iglesia Pentecostés era una fiesta y esa fiesta que se celebraba allí Dios le daba a su iglesia le daba la asistencia del Espíritu Santo y para que ustedes vean cuál era la iglesia que estaba allí si no es Pentecostés observen que en Pentecostés viene en el capítulo 2 en el Espíritu Santo pero tenemos que ver cuál era la iglesia que estaba allí observemos cuál era la iglesia si era la iglesia evangélica o la iglesia católica pues tenemos argumentos lo puedo comprobar con capítulo y versículo cosas que él no puede hacer y le di tiempo para que lo hiciera no lo hizo ¿por qué? solo por un motivo porque no puede hacerlo no tiene argumentos habló muy bonito no se le quita habló muy bonito ¿y saben por qué habló muy bonito? porque los hermanos separados explotan los sentimientos de la gente que la gente diga ¡ay! ¡qué feo! pero no van a la verdad juegan con los sentimientos por eso gritan por eso hablan todos por gente pueden hablar así despacio pero gritan porque tienen que mover los sentimientos que la gente tiene euforia que la gente se emocione porque son sentimientos por lo que siento me miento pero la iglesia católica no es por sentimiento la iglesia católica es con fundamento base bíblica y entonces vamos a leerlo con capítulo y versículo el Espíritu Santo viene en el capítulo 2 pero ya en el capítulo 1 versículo 14 nos da un dato ¿qué iglesia estaba reunida? lo podemos leer desde el 13 ¿qué iglesia estaba reunida? para ver si era la iglesia protestante si era cualquier iglesia protestante o era la iglesia católica datos le voy a mostrar los datos la lupa me faltó la lupa hoy la lupa le voy a poner la lupa porque ustedes tienen que verlo con lupa porque si no lo ven con lupa jamás un pastor protestante se lo va a mostrar y si no lo buscan a lo mejor nunca un cura se lo va a mostrar pues hoy no vamos a perder la oportunidad que la tenemos vamos a poner la lupa el capítulo 1 versículo 13 en adelante oigan entraron en la ciudad entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa ahora van a esperar la avenida del Espíritu santo a ver quiénes estaban ahí allí estaba Pedro en aquel tiempo en aquel tiempo no estaba el idioma nuestro el idioma nuestro se dice Pedro pero Jesús no estaba hablando nuestro idioma el español no existía entonces si no existía el español qué idioma era el que estaban utilizando el griego o el arameo porque el hebreo ya era muerto ya era más pero viene a hablar o en griego o en arameo y entonces dice estaba en la parte alta dale escuche allí estaba Pedro no dice Pedro porque el idioma de nosotros es Pedro el idioma de nosotros pero en aquel tiempo aquí estaba la piedra la piedra no Pedro ahí me dice Pedro en el castellano dice Pedro dice dice piedra porque el idioma en que Cristo habló y ustedes lo saben no fue el idioma el español que no hablaba en español Pedro piedra significa Pedro en el español entonces reducimos esto en primer lugar dice la Biblia que allí lo que estaban reunidos estaba la piedra y de cual piedra estamos hablando ellos no saben de que piedra ustedes y yo sabemos quién era la piedra en Juan 1.42 Jesucristo dice quién es la piedra cuando Jesucristo se encuentra ajá paramos paramos un momentico la Reina Valera le dame a la Reina Valera vamos a hablar con la Reina Valera necesito hablar con la Reina Valera porque le voy a hablar a los protestantes no puedo hablar con la Biblia Católica a mí me gusta bailar al ritmo que ellos tocan este es la mía ¿saben por qué? ya ahorita me la muestra cuando esté con usted ya pero espera ahorita me la muestra para darle un aplauso pero en en cuando estemos enviados a ver dígalo otra vez de nuevo dígalo otra vez de nuevo esta es la mía miren latinoamericana un aplauso ¿saben? ¿saben por qué ahora los evangélicos están utilizando la latinoamericana? porque la de ellos les falta sabiduría porque le quitaron sabiduría le felicito así tiene que ser tienen que retomar la Biblia que tiene sabiduría porque le han quitado sabiduría y ya es justo que se den cuenta que les falta sabiduría ahora observen ustedes queridos hermanos les estamos poniendo la lupa porque dice que cuando estamos allí congregados en primer lugar estaba la piedra porque Juan 1 42 ustedes verán como Jesucristo cuando se encuentra con Simón Simón no se llamaba Pedro porque ese nombre no existía el nombre de Pedro no existía existía una piedra y Jesús le puso a Pedro el nombre de piedra eso no existía escuche y lo llevó a Jesús y al mirarlo Jesús le dijo tú eres Simón ¿cómo se llamaba? Simón ahora observen y pongan la lupa porque dice la Biblia que el día de Pentecostés estaba de primero la piedra tú eres Simón hijo de Juan tú serás llamado Cefas Cefas ¿qué significa Pedro? ajá el Pedro significa al traducirlo al castellano Cefas ¿usted lo va a traducir al castellano? Pedro ¿pero qué significa Cefas en ese idioma? piedra Jesús le cambió el nombre por eso cuando viene el Espíritu Santo los apóstoles nos dicen y estaba reunidos Simón no ellos ya no lo llaman Simón ¿cómo lo llaman? piedra estaba reunido la piedra ¿cuál piedra? Mateo 16 18 ustedes lo saben tú eres Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia Jesús le dijo a Pedro el nombre de Pedro no existía Jesús le dijo tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia yo te digo que tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia porque cuando viene el Espíritu Santo dice la Biblia que en primer lugar estaba la piedra porque el Espíritu Santo va a venir sobre la iglesia de Cristo y la iglesia de Cristo y la iglesia de Jesucristo estaba caracterizada por la piedra de modo que el Espíritu Santo no va a venir sobre otra iglesia sino la de Cristo y la de Cristo tenía como primero la piedra y por eso entonces observe cuál es la iglesia que tiene la piedra que Jesús dejó y que los apóstoles más nunca lo volvieron a llamar Simón siempre lo van a llamar piedra ¿por qué lo llaman piedra? a Simón más nunca le vuelven a decir Simón siempre que llamaban a Simón le decían piedra 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 ¿por qué lo llaman piedra? si es un nombre esa es la misión que Jesús le encomendó dentro de la iglesia ahí viene el Espíritu Santo sobre otra vez repítalo y lo llevó a Jesús y al mirarlo Jesús le dijo tú eres Simón hijo de Juan tú serás llamado Cefas por eso lo llaman piedra ahora pase otra vez hecho de los apóstoles capítulo 1 versículo 13 quienes estaban allí para que ustedes se den cuenta que no era la iglesia evangélica porque ellos no tienen piedra nosotros sí tenemos una piedra ellos no dale y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro donde moraba donde moraba la piedra ese nombre no existía Pedro no existía no existía el español la piedra Pedro y Jacobo entonces viene el nombre de todos pero ojo ojo una foto para que se den cuenta que era la iglesia católica versículo ahora lea el versículo 13 el 14 todos estos perseveraban unánimes en oración perseveraban esperando el Espíritu Santo unánimes en oración dale vamos a tomar la foto con quien estaban con las mujeres y con María la madre de Jesús está acá quien estaba ahí María la madre de Jesús la iglesia la iglesia sobre la que viene el Espíritu Santo en la iglesia católica como lo sabemos primero quien está de primero la piedra en segundo lugar quien está dentro de esa iglesia María donde se le quedó a los evangélicos donde dejaron la piedra y donde dejaron la mamá de Jesús tercero como sabemos que el día de Pentecostés no vino sobre los evangélicos vino sobre la iglesia católica sigue hablando el versículo 15 cuando Pedro la piedra la piedra toma la decisión de nombrar un nuevo apóstol en la iglesia de Cristo de modo que la iglesia sobre la que viene el Espíritu Santo es una iglesia donde se someten a la piedra y donde la piedra que dejó Cristo da órdenes y nombra nuevos apóstoles ponga cuidado en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos la piedra la piedra se levantó en medio de los hermanos y dijo varones hermanos era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio este pues bueno ahí va a ser al versículo veintiuno es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección y entonces cuando nombran a un apóstol que viene a sustituir a quien a Judas quien lo nombró en la iglesia de Jesucristo no está permitido que una persona agarre la Biblia y se autonombre apóstol soy apóstol soy pastor soy evangelista no señor en la iglesia de Jesucristo debe haber un jefe una piedra que está que está encargado de guiar a las otras personas base ahí nombran a otro y lo agregan al número de los apóstoles y todos en el versículo dos viene el Espíritu Santo pero en el versículo capítulo dos versículo catorce verá que la iglesia de Jesucristo sobre la que viene el Espíritu Santo la gobierna aquí en la tierra representante de Cristo la piedra Pedro y los otros apóstoles incluyendo al nuevo apóstol que Pedro acaba de nombrar se lo apoyan a él pongan cuidado Judas ya había muerto ¿cuántos apóstoles quedaron? once once ahora ustedes van a contar ¿cuántos hay? hechos dos catorce entonces Pedro ¿quién? la piedra no existía la palabra Pedro la piedra se puso de pie se puso de pie con los once ¿con qué? ajá ¿resucitó Judas? ¿por qué hay once? porque ya Pedro había nombrado un nuevo apóstol en la iglesia de Jesucristo hay un nuevo apóstol no se nombró él solo lo nombró la piedra que Cristo dejó Pedro ahora él dice en la iglesia de nosotros veámoslo Hechos capítulo 2 versículo 1 y ustedes van a ver qué fue lo que sucedió y verán que es precisamente sobre la iglesia que usted y yo conocemos iglesia católica ¿saben por qué se llama católica? porque la iglesia universal vamos a ver viene el Espíritu Santo listo listo con la lupa porque vamos a hacerle zoom para que vean ustedes que la iglesia de Jesucristo la que estaba reunido primero la piedra la Virgen María una iglesia donde estaba un apóstol nuevo pero lo había nombrado Pedro no se nombró el solo los otros lo apoyaban a Pedro y ahora verán ustedes que es la iglesia católica cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar estaban todos juntos en el mismo lugar siga y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento impetuoso y llenó la casa donde estaban ¿se acuerda quién estaba ahí? la piedra estaba María y estaba el nuevo apóstol que Pedro había nombrado siga y les aparecieron lenguas como de fuego siga que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les concedía de ahí es él de ahí es él dice sin fundamento bíblico solamente porque dice que ahí hablan en muchas lenguas hablan en muchas lenguas de ahí es él así engañan a los tontos pero con fundamento bíblico no pueden hacerlo pongan cuidado lo que sigue pongan cuidado lo que sigue residían entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones bajo el cielo pongan otra vez la lupa voy a poner la lupa repítalo miren miren que iglesia que iglesia a ver si es la iglesia católica la que allí está naciendo con la fuerza del Espíritu Santo pongan la lupa dale residían entonces en Jerusalén judíos piadosos ahí viene ahí viene católica pon cuidado venidos de todas las naciones bajo el cielo otra vez venidos de todas las naciones bajo el cielo otra vez con la lupa venidos de todas las naciones bajo el cielo ven que es católica la iglesia otra vez venido de todas las naciones bajo el cielo eso se llama iglesia católica porque cuando viene el Espíritu Santo está la piedra está la Virgen María está el nuevo apóstol que la piedra nombró no es el que se nombre pastor por él solo y o porque otro por ahí le diga usted pastor y agarra la vida y váyase a predicar no sino porque el que es piedra lo nombró y ahora dice la Biblia que cuando viene el Espíritu Santo había gente de todas las partes del mundo eso se llama católica y ahora usted verá que la única iglesia católica es la de nosotros él no me puede decir que la iglesia de él es católica la lectura que se lee hoy aquí se lee en Venezuela en México en Guatemala y en Guatepeor es una iglesia universal donde se lee el evangelio igual él hoy lee un evangelio el pastor que está allí en la esquina lee otro el pastor que está en la esquina dice otra cosa no es una iglesia universal la iglesia de Cristo es iglesia universal ¿sabe por qué la de él no es universal? porque la de ellos no estaba en el año mil la de nosotros es universal agarra en el año dos mil agarra en el año mil novecientos agarra en el año mil quinientos agarra en el año mil agarra en el año quinientos agarra en el año trescientos agarra universal agarra a los hombres después que viene Cristo a todos los hombres del mundo donde estaban ellos antes de Martín Lutero no es una iglesia universal no es la iglesia católica es una iglesia que inventa un hombre y para engañar a los demás le pone el nombre de iglesia evangélica que evangélica sólo el nombre pero no hacen caso al evangelio de Jesucristo entonces observen ustedes que de esa iglesia que viene el Espíritu Santo esa iglesia está fundamentada está Cristo la dejó en la persona de Pedro y esa piedra se lanza el primer discurso y observen que es la iglesia de Cristo el primer discurso que se lanza Pedro ahí en el versículo observen ustedes en el versículo 41 ustedes verán que después que Pedro que Cristo dejó como pescador de hombre y como la piedra de su iglesia entonces se convierten dale así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se les unieron en ese día como unos tres mil como unas tres mil personas en esa iglesia predicó Pedro el primer discurso y se le unen tres mil personas y en el versículo 47 vemos como Cristo cumple su palabra tú eres Pedro piedra sobre esta piedra edificaré mi iglesia edificaré mi iglesia vean ustedes a Cristo edificando la iglesia en la piedra de Pedro pongo aquí el versículo 47 después que Pedro se lanza este discurso dale alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo y el el Señor edificaré no me empuje edificaré lo dijo el Señor quien es el que edifica el Señor edificaré mi iglesia otra vez y el Señor y el Señor agregaba cada día a la iglesia el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos a los que habían de ser salvos y cuando el dice que no viene a hablarnos de religión y de iglesia entonces porque no me habla de la iglesia de Cristo aquella que esa gente se iba uniendo los que iban siendo salvos entonces él viene a predicar otro evangelio puede ser salvo sin estar en la iglesia de Cristo pero aquí dice la Biblia que al comienzo no fue así que en la iglesia de Pentecostés que él dice que la de él la gente se va congregando repítalo con la reina Valera aunque le quitaron sabiduría repítalo es necesaria es necesaria la iglesia o no es necesaria dale alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo y escuche lo que viene contrario a lo que él enseñó dale y el señor agregaba cada día a la iglesia el señor agregaba cada día a la iglesia porque él no nos demostró que él era la iglesia de Cristo donde el señor agrega cada día a su iglesia a los que habían de ser salvos a los que habían de ser salvos y él dijo que eso no era necesario tiene que crear un evangelio distinto y firmarlo con el nombre de él pero según dice la biblia el señor va agregando a la iglesia a los que iban a ser salvos porque Dios si tiene una iglesia primera de Timoteo 3.15 Dios tiene una iglesia y esa iglesia es la donde usted y yo estamos columna y base de la verdad no es una iglesia de sentimentalismo no es una iglesia donde explotamos los sentimientos de la gente no es una iglesia donde buscamos la verdad dice primera de Timoteo 3.15 oiganlo para que si tardó no tardó para que si tardó sepas como debes conducirte en la casa de Dios en la casa de Dios que es la iglesia que es la iglesia del Dios viviente del Dios viviente eso fue lo que yo le pedí a él que me hablara que me mostrara que él pertenecía a la iglesia del Dios viviente que no perdiera el tiempo que no hablara de otra cosa que nos mostrara que era la iglesia de Cristo porque no lo hizo ahora escuche esa iglesia del Dios vivo repítelo para que si evaluarte de la verdad él cuando no quiere que hablemos de iglesia no quiere que hablemos de la columna y evaluarte de la verdad para él poder decir todas las mentiras que le vengan ganas no señor así no es tenemos que mostrar cuál es la iglesia de Cristo para no decir mentira fundamento y base de la verdad ahora él se lanzó un bello discurso que tengo que felicitarlo un bello discurso claro que sí yo lo de a usted hablar y tranquilo tranquilo no hay ningún problema usted puede puede sentarse puede sentarse tranquilo escuchen escuchen algo él habló un discurso muy bello y saben por qué digo muy bello porque es exactamente una parte él les habló una parte de la historia de la salvación una parte de principio a fin pero no completa muy bonito eso mismo que él enseñó esa parte vean mis videos a ver si yo no lo he enseñado él mismo lo dijo que yo lo había enseñado se acuerdan que dijo que le dieron un aplauso al cura toro porque enseñaba también eso si vean mi video porque eso mismo cuando no les he dicho yo a ustedes que Cristo es nuestro salvador cuando no les he dicho que Cristo murió por nosotros nos perdonó los pecados cuando no les he dicho que él nos canceló la deuda vean las reflexiones que he hecho de Colosenses 2 y de Efesios 2 que también como él la citó yo también la cito y les he dicho esta cita de modo que ahí no hay no hay novedad en lo que él dijo digo muchas cosas verdaderas muchas cosas verdaderas pero incompletas él llegó hasta la muerte de Cristo y él dijo Cristo me salvó y se acuerda que dijo y si viene un rayo ahorita y me cae aquí y me mata ya estoy salvo solamente 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 si me permite si no me permite yo respondo por usted si me permite solo respóndeme una cosa porque me quedó confusión en mi cabeza cuando usted dijo a ver cuando usted dijo si viene ahorita un rayo y me cae y me muero yo me voy directamente con Jesús porque ya estoy salvo porque él me salvó en pasado él ya me salvó aleluya gloria al Señor hace dos mil años de modo que yo ya estoy salvo y si viene un rayo y me cae ahorita yo ya estoy salvo la pregunta es usted acaba de asesinar a un hombre y usted está parado aquí y viene un rayo y lo acaba lo destruye usted se va directamente al cielo porque ya Cristo te salvó ya pagó el precio de tu pecado en la cruz dímelo no solo dime es cuando una persona no no perdón la respuesta mía es clara si o no punto más nada lo demás no quiero usted mató una persona y se vino aquí pero usted cree en Cristo aleluya gloria al Señor usted es evangélico aleluya gloria al Señor ya Cristo te salvó hace dos mil años aleluya gloria al Señor pero lo acaba de lo viene y lo parte un rayo pregunto usted se va directamente al cielo si o no así de esa manera como tú le expones derecho al infierno entonces cuando él dijo aquí que él venía ya Cristo me salvó hace dos mil años y si viene un rayo y me parte aquí yo me voy directo para el cielo nos puede estar engañando porque nosotros no sabemos que pecado cometió él hoy Dios si lo sabe Dios si lo sabe y ni yo ni ustedes lo podemos juzgar solamente que quede claro que él mismo dijo que depende que depende entonces significa que esa salvación signo la dio Cristo como lo enseña la Santa Madre Iglesia Católica pero la Santa Madre Iglesia Católica no solo enseña eso enseña que si Cristo me salvó pero que yo tengo que buscar esa salvación porque él mismo dijo solamente Cristo es el único que no puede violar los mandamientos y él mismo dijo todos hemos violado los mandamientos y según dice Gálatas 310 que él citó todos somos pecadores y todos porque todos hemos violado y el que viole la ley morirá entonces si él lo dice todos hemos pecado y Jesús mismo dijo y el que no tenga pecado que lance la primera piedra entonces todos somos pecadores y si Cristo no salvó y la doctrina de ellos que ya Cristo me salvó ya soy salvo viene un rayo y me mata y me voy directo para el cielo es para engañar a los tontos es para decirle sálgase de la Iglesia Católica vente conmigo que aquí estamos salvos porque soy evangélico y estoy salvo no me importa que haya cometido pecado ahora que yo le agarro y le digo dígame si ha cometido pecado ah no directo para el infierno entonces quiere decir que le faltó la segunda parte que es la que yo le quiero exponer que el Cristo si nos salvó pero que esa salvación tenemos que aprovecharla o no aprovecharla depende de nosotros porque hemos pecado y si Cristo no salvó yo tengo que dejarme salvar estamos purificados por la sangre de Cristo si dice 1 Juan capítulo 1 versículo 7 porque si usted conoce la Escritura yo también las conozco primera de Juan capítulo 5 versículo 7 dice que ciertamente Cristo nos salvó con su sangre y si quieren lo lee desde el 6 para que ustedes se den cuenta pero ojo ojo Él nos salvó Él nos salvó en el pasado hace 2.000 años pero yo ahora en el presente tengo que asumir esa salvación como asumo yo como hago mía como acepto esa salvación ya Cristo derramó su sangre preciosa la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya como la asumo yo como la agarro para mí que lo diga la Biblia si no se lo compruebo con la Biblia no me crean si se lo compruebo con la Biblia entonces verán que a Él le falta la segunda parte la primera la expuso muy bonita pero se comió la segunda y la segunda entonces me toca a mí Él ya predicó la primera yo predico la segunda dale este es este es Jesucristo escuche este es Jesucristo del que Él nos habló que vino por agua y sangre no vino solamente a ver usted está leyendo primera de Juan capítulo 1 versículo 5 del 5 en adelante este es el mensaje que oímos de Él este es el mensaje que oímos de Él y que Él nos lo explicó vale y os anunciamos y que Él lo anunciamos recuerda ya Él lo anunció pero le faltó y lo que le faltó yo tengo que agregarlo porque este es el mensaje que Él anunció pero es un mensaje completo no la mitad no mitadiado oiga que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla ya lo mostró que en Él no hay mentira que no hay falsidad que Él es el Santo siga si decimos si decimos que estamos en comunión con Él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en la luz como Él está en la luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo ahí viene ahí viene lo que Él nos predicó escuche aquí está bien pongan la lupa pongan la lupa y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado ahí está hasta ahí llegó Él pero Él no leyó un poquito más ciertamente Cristo ya nos libró pagó el precio y por su sangre nos limpia ahora dos mil años después nos limpia otra vez lo último que leyó y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado nos limpia dice pasado o presente a ver dale a ver y la sangre de su Hijo nos limpia no dice nos limpió dice nos limpia o sea que la tenemos que hacer actual actual tenemos que actualizarla Él hace dos mil años pero ahora tenemos que actualizarla nos limpia a ver a ver si dice la Biblia no dale dale a ver que dice la sangre de su Hijo Jesús nos limpia nos limpia nos limpia no nos limpia Él pagó el precio por nuestro pecado Él se murió por nosotros hace dos mil años pagó el precio de nuestro pecado pero ¿sabe? Él antes de que lo de que lo matara el rayo ¿se acuerda? mató a una persona que viene Él con el pecado con el pecado ahora si viene con el pecado necesita que la sangre de Cristo lo limpia o no el mismo Hijo y si no lo limpia para el infierno entonces la sangre de Cristo tiene que limpiarlo ¿sí o no? que lo diga Él que lo diga Él la sangre de Cristo tiene que limpiarlo no diga ¿sí o no? ahorita entonces no entonces yo respondo por Él espere yo le voy al micrófono yo respondo por Él la sangre de Cristo tiene que limpiarlo porque acaba de matar a una persona y viene a caerle el rayo y Él no se quiere ir para el infierno ¿tiene que limpiarlo la sangre de Cristo? entonces la sangre de Cristo tiene que limpiarlo porque no se puede limpiar de otra manera la sangre de Cristo limpia ahora ponga la lupa ¿cómo lo va a limpiar? dale 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 si decimos que no tenemos pecado si decimos que no tenemos pecado que yo no lo maté nos engañamos a nosotros mismos nos engañamos a nosotros mismos o sea que yo tengo que aceptar que soy un pecador primero primero tengo que aceptar que soy un pecador para que la sangre de Cristo me limpie porque ¿a quién va a limpiar? al que está pecado y si no ya va ya va ahí ya va ya va porque ahorita la Biblia le va a tumbar lo que usted dijo escúchenlo dale dale si decimos que no tenemos pecado si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos nos engañamos a nosotros mismos entonces hay que reconocer que si somos y que necesitamos que la sangre de Cristo ahora ¿qué hay que hacer? solamente reconocer que somos pecadores pongan la lupa y háganle su y la prendo ahí viene ahí viene dale dale y la verdad no está en nosotros si decimos que no tenemos pecado la verdad no está en nosotros y escuche si confesamos nuestros pecados ¿qué? si confesamos nuestros pecados ¿qué? si confesamos nuestros pecados le ven con la lupa o me la presto ¿se la presto? si si es verdad Cristo pagó por ti hermano si si es verdad que si vienes aquí y confiesa que Cristo es el Señor dice yo creo que está el Señor pero usted acaba de matar a esa persona usted tiene que ser limpio por la sangre de Cristo y para ser limpio de la sangre de Cristo según dice Juan no eso no lo escribí yo Luis Eduardo eso es palabra de Dios según dice Juan primero tengo que reconocer que es pecado y segundo tengo que confesar mis pecados por eso la enseñanza que él dejó la dio a la mitad él dijo que solamente tenía que creer en Cristo y ya estoy salvo porque venía el rayo y lo mataba y ya está salvo pero no dijo y los que tienen pecado como los limpio de la sangre y ahora ustedes verán que ese que hay que confesar los pecados el mismo Juan el mismo Juan dice cuando Cristo muere Cristo resucita como Cristo usa de misericordia porque él usó de misericordia Juan capítulo 20 versículo 21 al 23 como hace con la sangre de Cristo no sigue limpiando él murió pero dice la Biblia la sangre de Cristo los limpia los sigue limpiando no dice los limpio y ya sino los limpia pero primero tiene que reconocer su pecado y segundo tiene que confesar ese pecado porque escuchen a Juan hablar y verá que la doctrina de San Juan es distinta a la doctrina de los evangélicos y verá entonces que es una doctrina a media eso se llama medias verdades en la iglesia católica no tenemos medias verdades tenemos la verdad completa oiganla de la reina Valera por favor aunque le quitaron sabiduría entonces Jesús les dijo otra vez paz a vosotros que viene a traernos Jesús cuando uno está en pecado no tiene paz él nos trae la vamos a ver de que manera nos trae la paz dale como me envió el Padre escuchen Jesús dice que él es el enviado del Padre para salvar al mundo miren observen pongan la lupa miren que Jesucristo ha sido enviado por el Padre como me envió el Padre porque dice Jesús que a él lo envió el Padre para gritarle a los evangélicos que así como el Padre lo envió a él él ahora porque a él le viene en gana y que y que porque a él le viene en gana él ahora va a mandar a sus ministros a perdonar pecados para que la sangre de Cristo siga limpiando y purificando a los que pecaron después de que Cristo murió en la cruz oiganlo como el Padre me envió así también yo otra vez otra vez entonces Jesús les dijo otra vez paz a vosotros como me envió el Padre así también yo os envío primera pregunta Jesucristo envió a alguien o no envió a nadie ya pueden decir los hermanos separados que Cristo no envió a nadie que no tiene a sus embajadores claro significa los embajadores los apóstoles como el Padre me envió yo los envío tomen la foto y verá que Cristo tiene enviados otra vez como el Padre me envió y tomen la foto yo la tomo la foto como me envió el Padre así también yo os envío pacata envió o no envió repítalo repítalo como me envió el Padre así también yo os envío pacata los envió o no los envió que le conste a todos los evangelios que están siguiendo la enseñanza si los envió ahora Cristo resucitado se acuerda que el dijo todo está consumado ya pagó el precio de nuestro pecado ahora resucita Cristo resucita resucita Cristo y viene a dejar esa salvación para nosotros no a ver cuando el estaba hablando ustedes entraban la atención en lo que le estaba diciendo ahorita el quiere perturbarlos a ustedes para que no preste atención faltándole el respeto a la palabra de Dios que estamos compartiendo si él le quiere faltar el respeto que le falte el respeto pero ustedes no a ver como el Padre me envió como el Padre me envió así también yo os envío nadie puede decir que Jesucristo no envió a su ministro ahora necesitamos saber a qué los envió ya sé que los evangélicos pueden decir los envió a predicar ya va ya va ya va ya va los envió lo que usted quiera póngale pero a mí me importa lo que diga la Biblia a qué los envió es lo que a mí me importa y vamos a poner la lupa a qué los envió siga y habiendo dicho esto sopló y les dijo recibí del Espíritu Santo aquí viene a qué los envió ponga la lupa dale a quienes remitieres los pecados a ver a ver saben qué significa remitieres que la Reina Valera utiliza una palabra ¿cómo se llama? una palabra que la gente no entienda rebuscada que la Reina Valera pone una palabra rebuscada para que la gente no entienda pero ¿qué significa? a ver si el hermano lo sabe ¿qué significa remitieres? no la entendí si no la entiende él ¿cómo la va a entender la gente? ah no la escuchó hermano con el respeto que usted merece usted mismo dijo no la escuchó esto me da dolor ¿sabe por qué me da dolor? ¿sabe por qué me da dolor? porque por sus oídos está pasando la palabra de Dios y no le hace caso ¿y sabe qué dice Juan 847? léaselo para que usted se dé cuenta ¿qué le está pasando en su vida? Juan 847 y ustedes verán lo que está sucediendo en este momento en la vida de él ¿por qué no escucha? Juan 847 el que es de Dios escucha hermano oye las palabras de Dios por eso no las oís vosotros porque no sois de Dios hermano me pone a mí a pensar mal que usted no esté escuchando la palabra yo me pone a mí mal porque yo lo escuché con atención y respeto que tú no me escuches pero el que es de Dios la palabra de Dios escucha ¿sabe qué está haciendo hermano? sacándole el cuerpo toreado la palabra y así lo hacen ellos y no lo estoy inventando véanlo repítalo para que se dé cuenta el versículo 22 escúchelo el versículo Dios y habiendo dicho esto sopló y les dijo recibid el Espíritu Santo a ver aquí viene una palabra que nosotros no entendemos pero que el hermano lo va a explicar dale ¿qué significa remitieres? perdonar ¿ya están claros? entonces Jesucristo está mandando a perdonar pero los evangélicos no les conviene poner la palabra perdonar como lo hace la Biblia normal sino remitieres ¿quién va a entender eso? ahora ¿saben qué significa a quienes perdonen los pecados? entonces ya el hermano nos tradujo no diga remitieres porque la gente no lo va a entender perdonen a ver ¿a quienes? a quienes perdonen los pecados les son perdonados ¿a qué los envió Cristo? a perdonar pecados porque su sangre sigue limpiendo y purificando y antes de que el rayo me caiga y me mate yo tengo que confesar mi pecado porque Jesucristo dijo a quienes ustedes perdonen los pecados le quedarán perdonados y como el rayo me mató y no había confesado mi pecado y no había recibido la absolución es mentira que él se va directamente para el cielo así lo engañaron los pastores a él y pobrecito porque no es culpa de él él no lo hace por maldad solamente le cree a lo que dice un hombre y el que le cree a lo que dice un hombre es un creyón y el que le cree a lo que dice Cristo es un creyente y aquí estamos para ser creyentes no para ser creyones con capítulos y versículos le estoy mostrando como nosotros adquirimos esa salvación de Cristo él mismo en persona no lo mandó a decir con nadie él mismo en persona dijo a quienes ustedes perdonen los pecados yo los envío como el Padre me envió a mí quién quién va a poner un obstáculo a eso que Cristo envió solamente los evangélicos solamente Satanás va a poner un obstáculo para que estos enviados de Cristo no lleguen a salvar a la humanidad porque Cristo mandó claro más claro no canta un gallo quién qué es lo que no entiende de esta palabra a quien ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados qué es lo que no entiende como el Padre me envió a mí yo los envío a ustedes qué es lo que no entienden de esta palabra si está tan claro a quien ustedes perdonen los pecados le quedarán perdonados y escuchen el Dios que se moría aquí un rayo y se iba para el cielo Jesús le dice mentiras Jesús le dice mentiras y a quienes se los retuvieran y a quienes se los retuvieran les son retenidos este señor si no se ha confesado y lo parte el rayo mentira que se va para el cielo porque sus pecados no le han sido perdonados así engaña Satanás a la gente y la gente anda predicando eso no es por maldad es un hombre de buen corazón mire el sentimiento que tiene mire el buen corazón que tiene ven el amor que verdaderamente lo felicito que hay en él no hay maldad lo que hay es ignorancia desconocimiento porque lo engañaron no tiene culpa a lo mejor era de los nuestros a lo mejor era católico pero algún día lo llenaron de euforia de emoción diciéndole que se iba para el cielo porque lo partió un rayo y se iba directo para el cielo y dijo yo me voy para el evangélico con esa ganga que voy a hacer yo me voy para allá claro que sí pero ojo ese no es el evangelio de Jesucristo el evangelio de Jesucristo es a quienes le perdonen los pecados le quedarán y a quienes no se lo perdonen le quedarán sin perdonar y ojo sabe que me gusta a mí lo que sigue sabe que sigue que ahí había alguien no estaba cuando Jesús dijo eso o sea ese lo representaba a ustedes y a mí a los evangélicos y a los católicos que no estábamos en ese tiempo escuchen escuchen siga pero Tomás uno de los doces llamado Didimo no estaba con ellos cuando Jesús vino no estaba o sea que nos está representando a nosotros en el año 2019 no estábamos cuando Cristo murió en la cruz cuando Cristo le dijo a los apóstoles reciban al Espíritu Santo a quienes le perdonen los pecados le quedan y a quienes no se lo perdonen le quedan sin entonces